¡Marica! Parece que no, se me secó la boca, huevón. Siento la piel como... No sé, como quemada. Me siento raro. Pues como si se me era resecado. Un sabor extraño. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Quieres que te lleven? ¡La cagué! Nuevamente. Yo creo que ya están acostumbrados a que yo diga eso. Bueno, antes de comenzar quise hacer este video para aclarar un poquito qué fue lo que pasó. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué nos metimos allá? Porque, o sea, no quiero que este video sea como que incentiva a la gente a meterse allá. Porque no es la idea. O sea, por eso es que estoy haciendo esto. Para que la gente no se meta allá. Nosotros nos fuimos para acampamento, que es el lugar donde está ubicada la laguna. Pero fuimos muy sanos. No sabíamos pues realmente nada de la laguna. Pensábamos que era una laguna, pero eso no es una laguna. Eso es una mina en donde hay agua. Que nos metimos allá sin saber los riesgos, sin saber absolutamente nada. Llamamos a preguntar a unos amigos de mi amigo que si era seguro meterse allá. Y ellos nos dijeron que pues que era una mina de cobalto y que normal, que allá se metía la gente. Todo bien, todo bonito. Pero no. Bueno, cuando nos metimos estábamos bromeando de que ay, que es muy peligroso esto. Pero dentro de nosotros pensábamos como que no, es seguro, es seguro. Y bueno, pues grabamos un vlog molestando. Así como un video como yo soy, ¿cierto? No estaba realmente preocupado. Solamente estaba molestando de que ay, que no se iba a salir un brazo. Pero al final como que si era verdad. Porque no era una mina de cobalto, sino una mina de asbesto. O sea, una mina de asbesto. Es en serio, nosotros no sabemos que eso era tan peligroso antes de meternos allá. Si ustedes no saben que la de eso es tan peligroso, la inhalación de las fibras de asbesto está asociado con un aumento en el riesgo de cáncer. Es un componente súper cancerígeno. Y por eso es que la gente que trabaja con eso les pagan tan bien. Que les están pagando obviamente por su salud. Mejor dicho, para que se den a una idea, esa mina la cerraron por el peligro del asbesto. Y nosotros allá tirando charco como si no vieron mañana. O sea, marica yo sí soy la hueva. Espero yo no tenga ningunas complicaciones y que eso realmente no me produzca algo. Pero mi intención con este video y con esta aclaración no es que usted no se meta ni que vaya allá. O sea, ya eso corre de cuenta de cada persona. Mi intención es que usted se dé cuenta de que eso era una mina de asbesto. Y que como tal no es una laguna. O sea, es que eso no es una laguna. Eso es una mina abandonada, cerrada, donde hay un montón de agua. Pero quiero que se den cuenta del peligro que hay allá. O sea, si ustedes quieren ir, no quieren ir, lo que ustedes quieren hacer, pues bueno, ustedes ya son responsables de eso. Pero por lo menos tengan conciencia de lo que hay allá. Y no como yo. Cada vez que salgan a meter una laguna, en serio. Pregunten primero, pregúntenle a alguien que sí sepa. No a cualquiera, pues como lo hicimos nosotros. Qué cuerdos. Bueno, y no siendo más, sigamos con el video. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo eres Baila? Yo soy el Dani, para el que no me conoce. Y hoy vamos a hacer la nadación. Observen esto. Bueno, realmente no sabemos si es seguro nadar allá. Vamos a preguntar. Vamos a investigar ahorita que tenemos señal. Pero creemos que no. Y realmente ese color de la laguna no me da buena espina como para no meterse a nadar. Vamos a ver si nos animamos. Vamos a ver si somos tan locos de meternos. Vamos a buscar en internet primero a ver si es seguro de meternos. Porque eso era una mina de qué? De cobalto. ¿Usted no sabe qué es el cobalto? Pues yo tampoco. Entonces, estamos iguales. O sea, observen ese color de esa laguna. O sea, es que parece pintada así. Yo sé, estupefacto. Dicen que es muy seguro meterse. Pues yo realmente no lo creo. Porque no veo nadie ahí adentro. Pero nada, vamos a ver. Vamos a ver si nos metemos nosotros. Vamos a ver si salimos con tres piernas. Vamos a ver si salimos con cinco ojos. No sé. ¿Qué podría pasar? No tenemos nada que perder. Pues además de nuestras vidas. Que no hay mucho de valor. Si me sale otro brazo, pues no va a ser tan malo. Porque va a tener más superficie para tatuar. Bueno, muchachos. No sabemos si es seguro. Porque no tenemos a quién preguntar. O sea, observen esto. No hay nadie. O sea, literalmente no hay nadie a kilómetros. ¡Eo! ¡Qué maravilla! Yo nunca había visto eso. De nuevo a game. De nuevo a game. ¡Eo! ¡Eo! ¡Lira, lira, 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 lira! Una cosa que quiero decirles es que no sé si es peligrosa la zona. Pero desde que íbamos en el pueblo. Le preguntamos a una señora que cómo llegar. Y ella nos miró como. ¿Van a ir hasta ahora? Pero lléven todo en regla. Y yo como. Ok. Según ella como que nos iba a pasar algo. No sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que es muy violento? Y nosotros también vimos un graffiti allí. Decía Farc. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Que no sé qué tan peligroso sea esta zona. Pero lo único que sé es que está una chima. ¿Ustedes qué dicen? Nosotros no sabemos si meternos y no meternos. Y no sabemos si es peligroso. Porque es que era una mina. O sea, literalmente. Donde ustedes ven el agua. Ahí había mina. Había una mina. Un explot... Explotaban. Entonces no sabemos si es seguro. Porque es que obviamente a la hora de explotar. Pues obviamente usted tiene que utilizar muchos químicos. Y no sabemos si es seguro. Pero bueno. Vamos a hacer esto como personas civilizadas, parce. Como personas maduras. Y vamos a darle. El que pierde en piedra, papel o tijera. Se mete primero. Y si es seguro se mete el otro. ¿Listo? Papel. Papel o tijera. Y perdió. Si este parcello sale con un tercer brazo. Me meto yo después. Porque qué chimo un tercer brazo. Este pelo se va a absorber toda esa agua. Y una vez les hago spoiler. Ese marica va a salir con el pelo tinturado. Bueno. Pero hay una buena señal. Es que aquí hay renacuajos. Pero no sabemos si son los renacuajos normales. La verdad no sé si meterme. Porque no. Yo no sé. O sea. Me da la terror. Se meterían acá. Así sin mente. Es que observen eso. ¿Sabes qué bonito? Lo es. Nuestro hombre de prueba. Se va a lanzar acá. Va a hacer el experimento. Si es seguro me lanzo yo. Este man se va a meter. Vamos a ver. ¿Vale que sale vivo? Uy. Yo no sé, parce. Yo no le tengo fe al parcero. Pégale. Dele. Uy, parce. No, este man ya. No, observen su rostro. Se me cayó el pelo. Se lealizó. Yo me voy a meter porque ya vio que es seguro. Pero el problema es que los síntomas tardan 24 horas en aparecer. Voy a aspirar un día acá. Como dicen por ahí. Que tenga miedo de morir. Que no nazca. Parce. Me metí aquí. Maté por ahí. Siento en renacuajos. Bueno, yo solo espero que ese grito de Freddy Mercury no tenga copyright. Siento esa radioactividad corriendo por mi cuerpo. Me siento como en Chernobyl, versión Antioquia. Estamos hablando mucha mierda. Mire pues la apuesta que vamos a hacer este man y yo. Voy a decir una palabra. Y él tiene que adivinarla bajo el agua. ¿Listo? Va. A la corte del pelo va. 3, 2, 1. ¿Qué dije? No sé huevo. No trajes. 3. Es como grita, grita. Escucho nada, pero. No. Tienes que decir la palabra que yo diga. Ustedes son los jueces. 3, 2, 1. Nada, huevo. No lo escucho. Nada, nada. Último intento, último intento. Último intento. 3, 2, 1. Nada, nada. Gané yo. Entonces usted nada hasta el otro lado. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Oh my God. Si no vuelves como Wolverine no me sirves. Observen esto. Tiburoncín. Marica. Uy, tan fría. Allá se fue muy fría. Sí. Uf. Parece que no se me secó la boca, huevón. Siento la piel como, no sé, como quemada. Me siento raro. Pues como si se me era resecado. Un sabor extraño. Se siente como algo raro en el ojo, huevón. Pero pues, yo creo que estoy bien, ¿no? Hasta el pelo este paro solo. Es que dicen, estoy bien, ¿no? No pasa nada. Ay, ¿cómo haces eso con una urrea? Bueno, ahora vamos a hacer la cambiación y ya nos vamos a ir. Vamos a ver cómo evoluciona nuestro cuerpo en las próximas 24 horas. Les vamos a ir contando si hay... Ah, espera que se ve como sucio, huevón. Les voy a contar luego si pasó algo, ¿cierto? Si a alguien se le cayó el pelo, si a alguien se le cayó un brazo. Y nada, pues espero que les haya gustado el video. Y si no les gustó, pues ya no lo pueden desver. Entonces, vean otro. Suscríbanse acá. Y nos vemos en otra próxima estupidez. En una nueva manera de arriesgar mi vida. O en otra próxima cosa loca que se me ocurra.